Saludos, amigos de Loro Informa, pues aquí estamos, aquí estamos con esta entrevista con la licenciada Azucena Cisneros-Cos. Ella es la virtual presidenta del municipio de Catepec, el municipio más grande de Latinoamérica. Licenciada, bienvenida a Loro Informa. Muchas gracias, gracias. Honrada de estar aquí en tu programa. Gracias. Brenda, pues iniciemos con la sesión de preguntas y respuestas. Sí, pues a mí me gustaría preguntarte si el problema del agua realmente tendrá solución en Catepec, tomando en cuenta que este tema siempre ha sido un botín político y económico de Catepec. Sí, quiero decirte que es lo que más le duele a los Catepecs, el tema del agua, y se ha agudizado muchísimo, aunque hay un gran porcentaje que vamos a resolver, solo con voluntad, con infraestructura, con inversión directa. Con recuperación de un caudal que se va por las fugas del 40%. Es decir, sí hay manera de recuperar, por lo menos por tandeo una vez a la semana, a la comunidad. Entonces, donde no llega por vía red, es decir, por el caudal, el Kutzamala, que es agua en bloque, o por el agua que se sustrae del subsuelo, lo haremos llegar a través de tanques elevados que por gravedad tendrá que llegar agua en la red. Lo más importante es regresar el agua, regresarle el sentido de un derecho, no de una mercancía como ha sido. Entonces, sí es una lucha muy importante, la más importante que daremos, que ya estamos trabajando. Y bueno, por supuesto el tema de la seguridad, pero sí se puede resolver el tema del agua. No para todos, todos los días, pero sí para la gran mayoría, y por lo menos por tandeo una vez a la semana. Bueno, Azucena Vilchis, la primera mujer presidenta de Catepec en su historia, y va a tomar posesión en enero del 2025, todavía faltan unos meses. ¿Cómo llega? Con un cabildo, con un cabildo que le dejará actuar, le dejará hacer. Regresa Fernando Vilchis, bueno, como diputado, también ahorita regresa en su papel de presidente municipal, y a él le acusa a usted de nexos, y le acusa, y usted le da el triunfo a él por el trabajo realizado. ¿Qué pasa con Vilchis? ¿Qué pasa con el cabildo? Bueno, soy Azucena Cisneros, de Vilchis no tengo nada. De Vilchis no tengo nada, absolutamente. Bueno, él tomó una decisión, nosotros en las dos, él fue candidato en el 18 y en el 21, y cerramos filas, como debía ser. Hoy él no pudo colocar a su esposa, que era su intención, y después a su cercano, y bueno, pues decidió irse del partido, operar desde el gobierno, desde el PT y operar en contra de Morena, y bueno, emprender desde la campaña interna una campaña de difamación tremenda, que no se sostiene en lo absoluto, y que finalmente también creo que la vida y también la ciudadanía ha puesto a cada quien en su lugar. Es la primera vez que en Ecatepec no vamos en coalición, en el 18 y en el 21 fuimos en coalición, es decir, pues no me la dejaron más difícil porque no se podía, y sin embargo nosotros sacamos 340 mil votos solamente como Morena. El verde fue por su lado y el PT fue por su lado, con Fernando Vilchis encabezando, a pesar de que Morena le había asignado candidaturas y además tres posiciones en el cabildo, él también operó desde el PT. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a trabajar desde una visión completamente distinta, humanizar al gobierno, el respeto ante todo, regresar la institucionalidad a los partidos políticos, a la ciudadanía. Y bueno, pues al señor Fernando Vilchis, pues que le vaya bien. Pero el manejo político que tiene él en el cabildo, ¿le va a permitir? Sí, nosotros estamos ya construyendo, bueno, pues en realidad no tiene mayoría, entonces no tenemos problema, pero yo respetaré profundamente a sus regidores. Es decir, mi conducta es completamente distinta. No voy a permitir que haya ningún manejo político, y como dice Andrés Manuel, hay que hacer público todo para que no haya ninguna duda. Y cómo hacerlo público con la ciudadanía todos los días en KTP. KTP tiene muchas complejidades, mucha deuda, muchos problemas que hay que resolver. Y para eso hay que empoderar a la gente. ¿Mañaneras desde KTP? Sí, seguramente haremos mañaneras. No sé si diario, pero estaremos informando permanentemente y también de lo que pasa en el cabildo. Quiero transparentar muchísimo lo que es el trabajo del gobierno. Me parece que eso nos va a ayudar. Y sobre todo la gente que tenemos el respaldo pleno de la ciudadanía en KTP. Azucena, el crimen organizado ha permeado en todas las esferas del municipio de KTP. En este caso, ¿va a ser necesario que tu administración pacte para que puedas gobernar? No, eso es totalmente y es absurdo una pregunta de ese nivel. ¿Cómo creen? De ninguna manera. En el tema de lo que ha pasado es el asunto de una campaña de difamación terrible que nadie la cree, que a mí me ofende siquiera. Eso no hay ninguna prueba, no hay ningún sustento. Y permeado el crimen organizado ha permeado en todo el país y se está combatiendo frontalmente. Yo tengo un vínculo con los ciudadanos. O sea, soy socióloga de profesión, participé en el EZLN, fui fundadora de los Caracoles, estudié en el movimiento estudiantil del 99, he sido activista, cultural, política, social. Yo no tengo vínculos, no tengo negocios, no tengo absolutamente nada. Vengo de un padre de izquierda del 68. Somos una familia honesta, clara, que hemos vivido toda la vida de las luchas sociales. ¿Y cómo tomas, perdón, que esta acusación, este fuego amigo, venga precisamente de Vilchis, que también es morenista como tú? La vida se ha encargado de poner a cada quien en su lugar. Lo que yo te quiero decir es que los ciudadanos en Ecatepec me dieron su confianza y hay un respaldo maravilloso que nadie lo cree. Yo tengo 35 años en Ecatepec, en trabajo comunitario, y jamás en los 35 años se había atrevido a alguien siquiera imaginar que yo puedo estar en una situación de ese nivel. Entonces es hasta ofensivo que alguien se atreva a preguntarme un tema que no tiene ningún sustento. Yo creo que lo que se tiene que hacer siempre es, se pregunta sobre la base de una prueba fehaciente, no lo que salta a la vista que ha sido una campaña terrible de difamación. Que a pesar de que él llevaba candidaturas de Morena, a pesar de ello él nunca cedió en toda la campaña en continuar la campaña sucia en mi contra. Lic. Azucena, usted es fundadora de Morena. Claro. Y pues siempre ha seguido los mandatos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Tope, donde tope, seguirá y ejercerá esos mandatos del presidente. ¿Y cómo trabajará con la doctora Claudia Sheinbaum, con también la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez? Bueno, yo no solamente recordarles, yo estoy por concluir mi segundo mandato como legisladora local. Yo fui la presidenta del Congreso, fui designada para ser quien le tomara la protesta a la gobernadora en presencia del presidente de la República. Tuve ese alto honor. Yo presenté, me dediqué siempre al trabajo legislativo para combatir la impunidad y la corrupción. Esas fueron mis áreas. Áreas duras como finanzas, como el OCE. Porque sé que combatiendo la corrupción, creo firmemente en lo que dice Andrés Manuel, que si uno tiene que combatir las estructuras de fondo, porque si no, entonces no se combate de fondo la corrupción y la impunidad. En eso he basado no solamente en mi vida política, social, familiar, sino también mi posición en el legislativo. Entonces, sabe perfectamente el PRI, sabe perfectamente el PAN, que he sido una mujer que nunca ha seguido ningún tipo de consignas ni de nada. Yo he actuado por conciencia, yo no le aprobé ningún endeudamiento a Alfredo del Mazo, no aprobé ningún impuesto de replacamiento, a pesar de que el propio grupo parlamentario tomaba una decisión distinta. Entonces, hay una trayectoria fehaciente en todo lo que yo he hecho a lo largo de mi vida política. Y entonces, su próxima relación, porque se toma posición... Claro, hasta enero. Hasta enero. Pero con la maestra Delfina yo fui su directora de cultura y establecimos, como siempre, donde llego, como funcionaria pública, que llevo 20 años en la administración pública, con la maestra fui directora de cultura y transformamos. Donde llego, transformo. No administro. Hay que llegar a transformar. Entonces, tengo una espléndida relación institucional, por supuesto, y hemos hablado en el tema de... Con Claudia, por supuesto, ella estuvo en mi municipio en la campaña y hay un acuerdo de... Vamos a trabajar absolutamente de la mano, sobre todo en el tema del agua y de la inseguridad. Nosotros estamos claros, ella misma me pidió que hablara con Clara Brugada para trabajar el tema ya de los proyectos de lo que son las utopías en la ciudad y en Ecatepec. O la colindancia, la gran colindancia. Sí, y además ya también firmé con siete municipios acuerdos de coordinación. Vamos a establecer una mesa permanente. Yo firmé con los siete. Con Lagam, con Tlanepantla, con Jaltenco, con Tecámac, con Acolma. Me faltó solamente San Salvador Atenco. Pero porque nos colindamos en realidad con terrenos que es el Caracol, una zona que es inhóspita, que no tiene otra cosa que convertirlo en una humedad. Pero hay una coordinación que establecí. Porque, como les reitero, he estado en el trabajo legislativo y público durante muchos años y también comunitario. En ese combate a la corrupción, Azucena, y con esa misión de cambiarle ese rostro a Ecatepec, ¿realmente Ecatepec cambiará de ser ese municipio donde se tiene que pagar para trabajar? Porque en este gobierno de Vilchis se negaron la expedición de licencias a muchos comerciantes. ¿Qué va a hacer tu gobierno en ese sentido? ¿Van a tener licencias y van a poder trabajar? Todo. Vamos a liberar, absolutamente. Yo soy una compañera, una funcionaria pública absolutamente diferente, como les dije. Si revisan mi historial, yo no tengo negocios, nunca he hecho negocios, ni organización siquiera. No creo en las organizaciones. Creo que el trabajo es directo con la gente. Ahí está el legado de Andrés Manuel. No hay que estar inventando el hilo negro. Andrés ha puesto el ejemplo plenamente. Ningún funcionario, ni presidente municipal se puede dar por sorprendido, porque Andrés nos puso lo que nunca nadie. Nos puso el ejemplo todos los días. Y entonces es absurdo que no tomó en cuenta ese legado y ese ejemplo. Por supuesto que vamos a liberar el tema de las licencias de funcionamiento, pero de forma gratuita, como debe ser. Los empresarios se acabaron los moches, la robadera, el huachicoleo del agua. Es decir, hay mucho que hacer, pero también hay una cosa que es fundamental. Yo no soy una mujer ni autoritaria, ni tampoco que reprime, ni que tampoco condiciona o amenaza. Yo tampoco difamo, porque el odio no se combate con odio, ni las amenazas con amenazas. Habrá diálogo permanente y todo por la razón, nada por la fuerza. Y vamos a llegar a liberar. He hablado con comerciantes, he hablado con líderes transportistas, he hablado con todos los que se imaginan, con los empresarios, con los industriales. Y estamos claros de que vamos a ayudar muchísimo y a transparentar, a regresarle la confianza a la gente que genera economía. Ecatepec sobrevive casi el 70% del comercio fijo y semifijo, imagínense. Virtual Presidenta, la corrupción en su administración, cero corrupción y cacería de brujas para la administración que le hereda. ¿Qué va a hacer con la administración que le hereda? No, no, reitero, yo soy una mujer que tiene buenos sentimientos, me siento contenta con la vida, disfruto muchas cosas. Y eso también te da una visión distinta de la propia política. Yo, ni habrá cacería de brujas, ni tampoco me voy a entretener en campañas de difamación, nunca lo he hecho, no he respondido nunca igual. No puede haber un solo medio de comunicación que diga que yo he generado alguna situación totalmente distinta a lo que es la honestidad de la información. Y también en el tema de ni los odios ni los rencores me determina. Me determina el amor a la gente, el levantar Ecatepec con la participación ciudadana. Y serán las instancias las que, pues, también tienen que intervenir. Está el órgano superior de fiscalización del Estado de México, está la Contraloría. Es decir, hay órganos que son los responsables de fiscalizar los recursos públicos de un gobierno municipal, también a nivel federal, porque recordemos que hay recursos federales. Entonces, por supuesto que nosotros estaremos abonando todo lo que nos soliciten. Pero, por supuesto que no habrá corrupción, cero corrupción. Estaremos transparentando todo lo que es la administración pública y estaremos generando toda una dinámica de gobierno completamente distinta. López Obrador tiene Tren Maya, Vilchis, El Planetario. ¿Cuál va a ser la obra emblemática de su gobierno, Azucena Cisneros? El plan de Ecatepec es que no vamos a hacer solamente una obra, vamos a hacer muchas obras. Los oasis del bienestar, un oasis es agua en el desierto, es vida en donde no la hay, donde que brote vida. Eso es lo que va a brotar en Ecatepec, en las zonas de más alta marginación. Orográficamente es muy complicado. La zona de la Sierra de Guadalupe, desde La Cañada, Tulpetlac, Ciudad Cuauhtémoc. No hay que irse a Chiapas ni a Guerrero, aquí hay niveles también de pobreza extrema. Entonces necesitamos hacer una intervención y vamos a construir por lo menos cinco oasis del bienestar. Vamos a construir también la universidad que no se ha construido y vamos a construir preparatorias. Es decir, Ecatepec conmigo no va a tener una obra emblemática, va a tener varias obras emblemáticas. Antes de entrar al gobierno nosotros vamos a empezar a pavimentar 100 calles, las que no se hicieron en seis años. Nosotros antes de entrar al gobierno vamos a empezar con los materiales para las 100 compañeros de las calles de Ecatepec. Así que será años luz. Amigos, estamos entrando ya a la parte final de esta interesante entrevista con la licenciada Susana Cisneros-Cos, que ella es la próxima presidenta municipal de Ecatepec a partir de enero del 2025. Licenciada, pues quiero su opinión respecto al regreso de Fernando Vilchis como presidente. Él dice que en seis meses va a arreglar lo que no pudo hacer en su gestión. ¿Qué mensaje le manda a los ecatepenses de un personaje que quiere en seis meses resolver los problemas que no pudo? Bueno, yo creo que él está en su derecho, tiene no seis meses, porque él en septiembre toma protesta como diputado federal. Entonces, no son seis meses, son tres meses para él. No sé después si alguien continuará con lo que él pretende. Y de mi parte tiene todo mi respeto y bueno, pues si lo va a hacer, ojalá que avance en todo lo que pueda. De mi parte lo que estamos es ya encaminados al proyecto que será un proyecto completamente transformador. En la organización con la gente, en el casa por casa, ya empezamos también con los siervos municipales, al casa por casa porque vamos a ayudar de forma directa y sin distingo a los ecatepenses. Entonces, estamos ya nosotros ocupados en lo más importante que es darle para adelante con la gente. Y a Fernando Vilchis, que va a ser diputado, lo único que le desea a Ecatepec y los ecatepenses es que le vaya bien. Azucena, fuiste la primera mujer en presidir la mesa directiva del Congreso local. Serás la primera mujer presidenta municipal de Ecatepec. ¿Qué significa para ti pasar a la historia y cómo quieres pasar a la historia de este municipio? Bueno, yo creo que Ecatepec es un municipio que ha sido utilizado en muchos momentos como botín político por la cantidad de ciudadanos. A Ecatepec le hace falta humanizarlo, que la gente se sienta que tiene un gobierno mano a mano, codo a codo. Ecatepec necesita por fin ver la luz y que no tenemos derecho a fallarle. Yo tengo muchos años en Ecatepec, ahí vivo, ahí vive mi hija, aquí ahí vivimos. Yo les digo a los vecinos, ahí nos vamos a quedar a vivir y hay que levantarlo, volverlo próspero. Una ciudad de derechos, una ciudad próspera, una ciudad donde se tenga el derecho a la alegría, al entretenimiento, a la cultura. Y eso vamos a hacer, a transformar Ecatepec completamente. Azucena, finalmente, ¿algún mensaje de agradecimiento para las audiencias que cierras con este programa? Bueno, que me encanta estar aquí con... Lor Molecula. Lor Molecula, me encanta que se ha vuelto también parte, es un personaje único para todos, como una referencia que ha venido acompañando al presidente en lo que ha sido un hito en la historia de este país, que estamos nosotros complacidos y que yo estoy contenta, espero que no sea la última vez. Hay muchas cosas que hablar de Ecatepec, vamos a empezar también una nueva etapa. Yo siempre he sido una mujer que rompe inercias, que rompe esquemas y que este será mi reto más grande en mi vida, pues de mi carrera política, social, y que sé que con la ayuda de la gente lo vamos a lograr. Gracias a las audiencias, gracias por escucharme, es un municipio importante, pero saldremos adelante y vamos a romper el estigma que existe sobre Ecatepec. Claro que sí, pues muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Gracias amigos y bueno, los esperamos hasta la próxima.